¡Mira qué bien qué tal! Muy buenas tordes para todos, muy bien, muy bien. La verdad que contento porque estamos acá en el Hotel de los Famosos conociendo esto que es espectacular, algo nuevo que se viene en el 13 dentro de poco. No les puedo describir lo lindo que es el hotel, el lugar, primer medio que va a mostrar cómo va a ser el hotel donde los famosos van a vivir, van a convivir, bueno, va a pasar de todo. Les voy a mostrar las instalaciones por primera vez para que vean lo que es este lugar increíble en donde, bueno, ya se está inaugurando en momento nada más el Hotel de los Famosos. Bueno, el parque que estábamos viendo acá atrás, que es divino, fíjense la puerta que tiene, acá está el cartel, el Hotel de los Famosos, vamos a golpear la puerta, a ver. Permiso, somos de momento de... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué pontaño todo. Muy bien, bienvenida Fabián, a toda la gente en el piso, a vos. Esto es Hollywood en español. La plomedia de Sofobis. Esto es Hollywood en español, es impresionante lo que van a encontrar. Exactamente, pero es que en un hotel uno golpea, entre con quien se encuentra, con el gerente, que en este caso es Gabriel Oliveri. No, pero qué gerente verdadero. Nos vamos a ver las instalaciones y todo lo que hay para ver. Es divino, además, por supuesto, acá, pero hay un tema, chicos. Primero es exclusiva para ustedes, para momento de, para Fabián y los chicos que entran por primera vez al hotel. Lo van a ver, tenemos las habitaciones, el spa, es divino, la cocina impresionante. Pero hay un tema que es muy divertido, que no sé si los famosos que están acá lo saben. Acá no hay empleados. Acá los que van a trabajar van a ser los famosos. Así que se les va a complicar. A ver, huéspedes y staff, pero el staff van a ser los mismos famosos. Parte, sí, sí. Y es la primera vez que mostramos. Yo creo que me acompañes. Es la primera vez que van a trabajar. Que van a trabajar. Que un famoso va a trabajar. Que pasen acá al comedor. Exclusivo, un famoso trabajando. Un exclusivo. En exclusiva. Los famosos trabajan en rojo. Trabajan, por lo menos en este caso, en el hotel para sobrevivir. Vamos a cortarse un poquito para allá, Gaby. Che, contame, esto es hermoso, ¿qué sería? En un comedor donde van a tomar el desayuno, se van a relajar. O sea, se van a relajar más, dirían ahí en el piso. Así que, y por primera vez van a venir a un hotel y no a hacer canje. Van a trabajar. Eso es lo importante. Van a limpiar el inodoro. Eso es un montón, ¿eh? Van a hacer canje. Muy bien, Gabriel. No voy a hacer el desayuno, cortar fruta. Misión imposible. Y soy muy exigente. La gente, yo creo que la gente se va a divertir mucho porque los va a ver laburar a full, chicos. Así que la vamos a pasar muy bien. Esto es increíble, es divino el lugar. Mucho bronce para los trajes. Es impresionante, es una superproducción realmente.